Pero bueno, como te digo, siempre uno trata de hacerlo mejor, siempre estoy dispuesto a darle una mano a mi compañero, ser solidario cuando hay que marcar, cuando hay que defender. En eso siempre voy a estar completamente a disposición. Entonces pienso que también el técnico ve eso en mí. Entonces, por eso también él piensa que le sirvo en esa zona.